Buenas tardes estudiantes del quinto grado de primaria. El día de hoy en el curso de Ciencia y Tecnología vamos a aprender los modelos atómicos. Primera parte vamos a ver el modelo atómico de Dalton. Dalton era un científico inglés que había sostenido y aportado que el átomo era diminuto, pequeño, una esfera idéntica entre sí y que tenía una masa y algunas propiedades semejantes. Esto era un átomo para Dalton. Vamos nosotros a comprender que después de Dalton vino otro científico quien trajo más aportes y características para el átomo. ¿Quién era? Thompson. Para Thompson, aquí nos decía, el científico británico Thompson había dicho que el átomo era un budín de pasas. Es como coger un pan que tiene puntitos, un budín de pasas. Observando de que en el centro había una carga positiva y alrededor las pasas eran la carga negativa. Su teoría de Thompson fue propuesta en 1904, denominando a los electrones como pequeños corpúsculos. Luego llegó el modelo atómico de Rutherford. Rutherford es otro científico que había también traído el aporte para comprender cómo era el átomo. Rutherford consideró dos partes en el átomo, un núcleo y una corteza en el exterior. Su postulado fue en 1911. Definió que el núcleo era una zona en la cual se concentraba la carga positiva y la masa. Y en la corteza se ubicaba la carga negativa girando alrededor del núcleo. Su aporte de Rutherford era un poquito más que Thompson, pero llega Bohr y le dice, no Rutherford, el átomo no es así como tú lo piensas. Y Bohr le dice en 1913, ¿no? Le dice, el átomo tiene los siguientes postulados y empieza a anunciar junto, ¿no? Y en base a su amigo Mac Platt, trabaja Bohr y presenta lo siguiente. Uno, los electrones se encuentran girando alrededor de un núcleo en forma orbital estacionaria y van perdiendo cada vez su energía. Dos, las orbitales están separadas definidamente. Tres, cuando los electrones pasan de un orbital a otro, su energía va a ser transferida y esto va a formar unas ondas electromagnéticas. ¿Ven? El aporte de Bohr era un poquito más. Ahora, voy a pasar aquí a la otra imagen que ya es pequeña. El aporte de Bromley. Bromley dice, no compañeros científicos, el átomo es un electrón y todas las partículas están en gran movimiento con un comportamiento dual, corpúsculo. De esta forma se obtiene la naturaleza ondulatoria de los electrones. Su aporte de Bromley construyó la base mecánica cuántica. Este modelo es conocido también como el modelo orbital y los números cuánticos. Se va a poder diferenciar unas líneas cuánticas donde se va a representar la distribución electrónica del átomo. El hidrógeno uno, el carbono cuatro, el cloro treinta y cinco. O sea que cada átomo tenía un número. Cada átomo se alejaba del núcleo. Ya era un poquito más reconocido la estructura del átomo. Muy bien estudiantes, vamos a anotar en nuestro cuaderno esta partecita y así poder aprender qué aporte tenemos en el átomo.